Buscando oportunidades para superar los problemas y encaminar con diversas acciones su desarrollo, fue juramentada por el alcalde de la ciudad, Elidio Espinosa, la directiva de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de la provincia de Trujillo, que preside Jan Henry Larsen. Realizando el trabajo metropolitano que corresponde al alcalde provincial, con los distritos, con los centros poblados, y ahora ellos que han elegido la directiva que representa a todos esos alcaldes, pues continuar trabajando, esa es parte de la dinámica, esa es parte de la organización, y nosotros siempre hemos estado trabajando y vamos a continuar. La directiva está integrada además por el alcalde del Centro Poblado Miramar, Alberto González Rodríguez, como vicepresidente, Julio Castro Neira, de Las Delicias, como secretario, Eder Urbina León, del Centro Poblado Víctor Raúl, como secretario de Economía y Patrimonio, y Carlos Serín Yauri, del Poblado Santo Domingo, como vocal. Vamos, vamos a hablar con los distritales, pero también cumple con sus obligaciones. Algunos distritales sí dan para los centros poblados, pero hay otros que no dan nada. Vamos juntos a hacer la fuerza para que todo cumpla con sus deberes. Según la ley, ella debe pagar o apoyar a los centros poblados. Esta asociación busca implementar en sus asociadas un programa de capacitación en los diferentes sistemas aplicables a la Administración Pública Municipal, para fortalecer la parte técnico-administrativa y ayudar a la gestión de los asociados a través de actividades conducentes a potencializar sus servicios. Porque esta asociación... Gracias.